Salesforce SOS permite que cualquier empresa brinde a los clientes una experiencia personalizada e interactiva desde sus aplicaciones móviles. Al contar con audio en tiempo real y video chat unidireccional, sus clientes pueden conectarse directamente con un agente de asistencia para obtener rápido la ayuda que necesitan desde cualquier dispositivo móvil. Los agentes reciben las solicitudes de SOS al instante a través de la consola para servicio de Salesforce, desde donde acceden a una vista completa del cliente en la que figuran los productos que posee y otros casos relacionados con él. Pueden incluso ver artículos de conocimientos con los que pueden resolver casos más rápido. Gracias al uso compartido de pantallas interactivas, sus agentes pueden ver la pantalla de su cliente para comprender y diagnosticar mejor el problema. La asistencia guiada en pantalla permite que los agentes guíen visualmente a los clientes hacia una solución y les den las respuestas correctas de manera rápida, para ofrecer al cliente una experiencia fluida y con poco esfuerzo. Con SOS, su empresa ahora puede brindar una experiencia de servicio nueva e interactiva en cualquier dispositivo móvil. Ofrezca una experiencia de servicio personalizada e interactiva en cualquier aplicación móvil con SOS. De Salesforce De Salesforce De Salesforce